Cuidado, mucho cuidado, que estás tomando por un rumbo equivocado. Cuidado con tus mentiras, que yo las puedo adivinar cuando me miras. Cuidado, mucho cuidado, que estoy de vuelta cuando tú me has comenzado. Cuidado, no estoy tan ciego para dejarte continuar con este juego. Cuidado, cuando me tengas que dejar a un lado, echa que el mundo seguirá girando. Cuidado, y alguna vez acabarás llorando. Cuidado, porque a tu vida me tendrás ligado. Porque en tu mente yo estaré presente, porque al volver opinarás la frente.